Y bueno, primero que nada felicidades porque están de vuelta y la pregunta, ahí les va, ¿cómo fue su primer encuentro para ponerse a ensayar? ¿Qué más ya sintieron cuando se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos de vuelta. A ver Javier, por favor, pues fue, como dices, latinase la palabra, fue mágico el encuentro cuando nos pusimos cada quien en nuestro lugar, fue mágico nuestro encuentro y además pues nuestro cuerpo creo que se saben las canciones, aparte de nuestra mente, nuestro cuerpo ya se sabe nuestros lugares y nuestros movimientos y fue muy muy especial para nosotros reunirnos para hacer precisamente el video que ustedes ven por ahí en los medios de comunicación. Pero más que nada todos seguimos con esa magia, seguimos con este entusiasmo, seguimos impresionándonos, sorprendiéndonos cada vez más. Ahorita les comento que al llegar aquí a este gran lugar pues todos nos temblaron los pies, sentimos una gran emoción, una impresión fuerte y eso fue lo mismo que sentimos el primer encuentro que tuvimos todos para hacer una serie de fotografías para el video. Seguimos, seguimos teniendo mucha armonía y la paz interior, la paz de Dios que creo que eso es nuestra comunicación, nuestra mejor comunicación que tenemos. Gracias a mi hermano Marco que él la trae y nos la comparte y esperamos que nosotros en el escenario algún día por ahí nos encontremos y se las compartamos a ustedes la paz de Dios. Amén, muchas gracias. A ti bandita, número 7. Hola buenas tardes, Tomás con la revista People. Muchos grupos cuando se reúnen vuelven a regrabar sus canciones o sus mejores éxitos, ¿ustedes tienen algún plan de hacer eso? En realidad no, no hemos hablado de eso, las canciones están pues tal cual, hablamos de esto de darles al público en estos eventos, precisamente esa misma esencia de las canciones sin ninguna alteración, con los mismos sonidos, con los mismos arreglos, sin alterar nada. Pero no hemos hablado de otras cosas, yo pienso que el público en realidad espera eso, escuchar tal cual como escuchó en los años pasados las canciones. Y eso sí, estamos armando un escenario fuera de serie, así como una iluminación fuera de serie, todo de primera tecnología, porque creo que esto va a ser histórico para nosotros, es histórico y queremos también dejarlo como un documento histórico para el público de Bukis que se lo merece todo, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Es el número 7?